Saludos amigos que nos siguen a través de este Facebook Live de Zeta Digital. Yo soy Moisés Arias y en el día de hoy tengo una entrevista con un actor que se ha destacado por su participación en películas como Puetopami, Veneno y también Relámpago. Relámpago Hernández, Adiós que me perdone, Un Cuarto de Josué, son varias ya. Bueno ya lo escucharon de voz propia, el señor Pepe Sierra nos acompaña, bienvenido. Encantado de estar aquí Moisés compartiendo contigo una vez más, después de tantos años de amistad aquí. Han pasado algunos. Pepe, de la medicina a la actuación, ¿qué pasó ahí? Yo inicié muy joven a estudiar medicina, era bastante ingenuo. Yo idealizaba mucho el mundo de la medicina, yo creía que era como ER, creía que era como esa serie de telecablos y después entré al muscoso pollo y me di cuenta de que no tenía nada que ver con mi art. Y entré en una situación personal bastante especial, diríamos. ¿Por qué? Me fui a estudiar arte, me recuperé y entonces decidí terminar la medicina. ¿Y cuándo entraste a la actuación? Yo entré a la actuación en el 2006 y tuve la suerte de, desde antes de graduarme ya podía tener trabajo como actor y lo hice como modo de vida, ya la actuación era un modo de vida para mí, pero tenía esa espinita de que había dejado ese círculo abierto de la medicina y no iba tan tranquilo hasta que no terminara. Por eso volví y terminé exactamente. Bien, Pepe. Pareciera que al teatro local le falta apoyo. Desde tu perspectiva, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente el mercado del teatro? El teatro en términos de apoyo del público en este momento está muy bien. Estamos viviendo un momento magnífico en términos de apoyo desde la perspectiva del público. Ahora, se debería apoyar muchísimo más el teatro desde el Estado, desde las políticas públicas que apoyen el hecho teatral. Yo creo que en la medida que va pasando el tiempo, sí el Estado se está dando cuenta de que las artes son importantes en el desarrollo cultural de un país, pero se necesita aún muchísimo más. Todavía se está hablando, o bueno, afortunadamente se está hablando de la aprobación de la ley de mecenazgos en este momento, que sería una ley de incentivo para desarrollar todas las bellas artes. Entonces, de eso pasar sería un regalo magnífico para los artistas dominicanos. Duraste alrededor de una década haciendo teatro, quizás sin tener ese reconocimiento popular, digamos. O sea, ¿es rentable dedicarse a actuar, a producir, a dirigir teatro? ¿Hasta qué punto lo es? Yo siempre digo que esa pregunta tiene dos respuestas, una para entrevista y otra para los amigos, pero yo te voy a dar la que es de los amigos. Yo tuve la suerte, porque no hay otra cosa como llamarlo. Yo tuve la suerte, la gracia de Dios, de poder vivir de la actuación, pero es muy difícil. No basta con talento, no basta con trabajar fuerte. Hay que tener, tienen que darse muchas circunstancias, un engranaje muy complicado para que un actor pueda vivir de la actuación. Yo tuve la suerte, como te dije anteriormente, de que eso pasara, pero se necesita, es muy complicado. No solamente en la República Dominicana, vivir de la actuación exclusivamente es incluso complicado en Estados Unidos, que tiene la mayor industria cinematográfica y de teatro en el mundo entero, es bastante complicado. Actualmente estás promocionando Sin Zapatos a No Hay Paraíso, háblanos de esa obra. Sin Zapatos No Hay Paraíso es una obra que trajimos, una comedia que trajimos desde Brasil, del autor Plinio Marcos, un autor que lamentablemente está fallecido, pero que dejó una obra magnífica, que yo no entiendo cómo es que no, cómo es que todo el mundo no está atrás de esa comedia, porque está perfectamente construida. Entonces, yo me enamoré de la obra hace muchos años y tenía ese gusanito ahí de que tenía que montarla. Se dieron algunas circunstancias, me llegó la disponibilidad de Vicente Santos, me llegó la disponibilidad de Richardson Díaz, tenía el apoyo de varias marcas para llevar la obra a la sala de teatro y era básicamente aprovechar la oportunidad. Y luego de tanto tiempo sin dirigir, ¿qué te hizo volver a ser? Leer, releer la obra. Darme cuenta de que es una comedia magnífica, que es una comedia perfectamente construida, y que tenía la oportunidad de estos dos grandes actores, Vicente, el protagonista de la película Cocote, que es la película más importante en términos de festivales en la República Dominicana, y tenía a Richardson Díaz, que es el actor más joven en ganar el premio de casa de teatro. Entonces, había muchas circunstancias que me seducían para embarcarme nuevamente en la dirección. Ok, vamos a ver la promo, Randy, la promo de la obra, para que la gente tenga una idea un poquito más gráfica de lo que se trata. Ok. Sin zapatos no hay paraíso. Casa de Teatro, una obra de Pepe Sierra. Ok, ya acaban de ver, diles a todo nuestro público el sitio, la fecha, el precio, y todo lo concerniente a Sin Zapatos no hay paraíso. Sin zapatos no hay paraíso se va a estar presentando en Casa de Teatro a partir del 15 de marzo. Estaremos 15, 16 y 17, 22, 23 y 24 de marzo en Casa de Teatro. Eso es viernes, sábado y domingo, y el siguiente viernes, sábado y domingo. Las boletas ya están a la venta en WEPA Tickets, en CCN, Jumbo, en Supermercado Nacional. Y estamos manejando precios muy populares, muy asequibles, simplemente 560 pesos por persona, y es una comedia que ustedes no se pueden perder. Pepe, le hace el cine en sí, la pujante industria cinematográfica de República Dominicana, quizá en la última década aproximadamente. ¿Le ha estado, tú sientes que le ha estado robando actores, material de teatro propiamente dicho? ¿Le ha sacado talento? Yo no diría que le ha sacado talento, simplemente ha ampliado el campo de trabajo para los actores dominicanos y uno que otro actor extranjero. Los actores dominicanos desde hace muchísimo tiempo tenían un campo laboral muy reducido, quizá se producían dos, tres obras de teatro al año de gran envergadura. Hoy se están produciendo muchísimas más, pero entonces también se abre el campo cinematográfico, que ahora mismo está, gracias a la ley de incentivo, de la ley de cine, perdón, se están haciendo muchísimas películas, se está consumiendo cine dominicano, no solamente aquí, se está consumiendo fuera del país. Entonces, lo que ha pasado es que la ley de cine ha venido a ampliar más el campo laboral de los actores dominicanos. Pepe, me surge lo siguiente. ¿Qué opinión te merece a ti, como actor formado, que en las películas criollas se utilicen figuras de la televisión, cantantes, dígase personalidades que quizá no manejan, como tú y otros, el asunto de la actuación? ¿No les roba a ustedes también un poco quizá de protagonismo, porque se sobreentiende que hay pocos espacios para actores que no tienen ese gran renombre hecho? Claro. Mira, yo hace tiempo que hice las paces con eso. Esto es una industria, y la industria vive de la venta del producto. Entonces, lo que sucede es que el público consume esa clase de productos, y hay que hacer que sea viable. Al final, lo que hay es un gran pastel en donde todas las personas pueden, o sea, todos los que se dedican a esto, pueden servirse de ese pastel. O sea, hay producciones que son evidentemente para figuras populares, hay otras que son para figuras académicas, hay otras en donde pueden confluir tanto figuras populares como académicas, Entonces, yo creo que no deberíamos nosotros molestarnos o incomodarnos porque tal producción solo contrata a este tipo de gente, y aquella solamente a este tipo de gente. Yo creo que hay que entender que esta es una industria que debe caminar en pro de seguir produciendo, valga la redundancia, ese producto para que todo el mundo pueda consumirlo. Esperando a Godot fue la obra que te valió un premio soberano el año pasado, y me parece que la semana pasada, o sea, fue muy recientemente, te ganaste mejor actor de reparto en el décimo festival de cine de Nueva York. Así es. ¿Qué se siente? ¿Te esperabas? ¿Este es tu primer premio internacional? Este es mi primer premio internacional. Súper contento, yo no sabía, o sea, no tenía idea de qué iba a ganar, porque estaban compitiendo gente muy, muy buena en la categoría donde yo estaba, pero Tabaré Blanchard, que es el director de Veneno, fue, asistió y me mandó inmediatamente una notificación diciéndome que yo había ganado, también ganó Manny, y ganó él también, Tabaré, como director. Entonces, súper contento, es muy bueno para un artista que se reconozca su trabajo, no solamente en su país, sino a nivel internacional también. Háblame de tu familia, de tu círculo íntimo, ¿cómo reaccionó cuando lograste ese premio soberano, que aquí en Suelo Dominicano, obviamente, es la premiación que más peso tiene? Súper bien. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá se volvieron locos, hasta querían hacerme un chivo. Súper bien. Cuando personas como nuestros padres, la mayoría de ellos, que no tienen un acercamiento directo con lo que es el arte, quizás en algún momento dudan de a lo que tú te estás dedicando y tienen miedo del futuro que te espera, pero inmediatamente ellos te ven en un escenario, parándote frente a todo un país, con el reconocimiento popular más importante al arte dominicano, ellos se sienten súper bien, súper confiados y es un gran regocijo. Pepe, hablemos de Relámpago. Precisamente te valió ese premio internacional en el décimo Festival Internacional de Cine de Nueva York. ¿Ha sido ese tu papel más trascendente? ¿Pero lo consideras tú como el más importante hasta ahora en tu carrera? Bueno, es un personaje, Relámpago, yo creo que es el personaje mío que ha calado más y ha llegado más lejos. Es uno de los más importantes definitivamente, pero yo creo que el personaje que marcó él antes y después en mi carrera fue Cacheo. Cacheo, que fue el que me abrió las puertas a que la gente me reconociera y que la gente empezara a confiar en mí como actor. Entonces, a partir de Cacheo, a partir de la oportunidad que me brindó Iván Herrera y David Collado, que era el productor de la película, entonces ya la gente dijo, ah, pero mírate muchacho, este muchacho puede hacerlo. A partir entonces de ahí me llega la propuesta para hacer a Relámpago Hernández y es el papel que más lejos ha llegado de todo lo que yo he hecho. Háblame de todo ese proceso de subir de peso, de hacer algunos cambios y ajustes para poder interpretar a Relámpago, que de hecho era un hombre de teza oscura. Ese era uno de los miedos que yo tenía y la producción también, pero Tabaré estaba casado con la idea de que yo interpretara a Relámpago Hernández. La película, quienes tuvieron la oportunidad de verla, saben que nosotros, Manny y yo, iniciábamos siendo jovencitos la película. Entonces yo tuve que bajar muchísimo de peso, un entrenamiento de dos meses bastante duro. Y en la medida que se iba filmando la película, yo iba subiendo un poquito, hasta el punto que la última escena de la película, cuando Relámpago toma el micrófono del programa de televisión y amenaza Jack Veneno, oye, Veneno, mañana yo te voy a ver. Yo hice esa escena con 205 libras, que para mi tamaño es demasiado. Bastante. Entonces, todavía, casi dos años. No ha podido. Estoy bajando chin a chin, pero ese gusto por la comida que yo tengo, como que lo atrasa cada vez más. Pepe, te reconoce la gente en la calle ya. Mira, yo no sé si es que yo tengo cara de Shrek, o cara de odioso, o cara de que... Pero a mí quizás una u otra persona me puede reconocer en algún momento y me saludan, eso es muy gratificante. O es que simplemente la mayoría no me reconoce. Pero no es común que la gente me llame en la calle y se haga, por ejemplo, una foto conmigo, o me salude. Sí pasa de vez en cuando, pero no es como le pasaría a la grande figura de este país. ¿Alguna pregunta del equipo? ¿Cuál es el momento en el que tú te has identificado más en un papel dentro de las películas? Por ejemplo, yo pude ver... ¿Cuánto fue a mí? ¿Cuánto fue a mí? ¿Cuánto fue a mí? De esa parte de la película, ¿cuál fue la que más te llegó? Claro. Mira, Cacheo es un personaje que estaba diseñado para ser un tigre. El típico tigre que atraca, que consume droga, que vende droga. Y nosotros tenemos la imagen y el prejuicio de que esta gente es mala. Así, digámoslo, como un término general, malo. Sin embargo, Cacheo era una persona, un personaje muy leal. Tan leal fue que dio su vida para poder librar a su amigo de las circunstancias en las que él mismo lo había metido. Y no lo hizo con maldad. Él lo hizo porque él creía en el talento de su amigo. Entonces, yo, como dice la Biblia, la Biblia dice que no hay mayor expresión de amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, Cacheo, al final, yo creo que se reivindicó. Al principio vemos un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulo, que incluso asalta a una señora mayor junto a su hija. Pero después dio su vida por su amigo. Entonces, yo creo que Cacheo se parece mucho a la naturaleza que nosotros tenemos como seres humanos, donde fluctuamos mucho entre lo blanco, lo negro, las tonalidades de grises, pero siempre tenemos la oportunidad de reivindicarnos como seres humanos. ¿Qué opinión te merece ese talento que anda diseminado por la calle? De gente que a lo mejor no estudia, pero sí tiene un talento. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo tú crees que el país o la sociedad puede atraer ese talento que anda en la calle? ¿Se lo puede sacar por ver? Mira, yo creo que los mejores talentos de este país en cualquier área no necesariamente están trabajando de manera popular. En la calle pueden haber cantantes brutales, actores brutales, pintores, escritores, incluso pueden haber... Señores, aquí probablemente existe un cerebro capaz de ganar un premio Nobel y está haciendo servicio al cliente probablemente en cualquier empresa y se está desperdiciando. Yo creo que la República Dominicana debería realmente hacer... El término aquel de la revolución educativa, yo creo que la República Dominicana debería tomarse muchísimo más en serio el término de revolución educativa. Yo creo que la República Dominicana debería... El gobierno dominicano debería dar la información de que hay escuelas vocacionales, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes. La mayoría de muchachos aquí no tienen idea de lo que es la Escuela de Bellas Artes. Y no solamente existe pintura, también hay otras versiones de artes plásticas, esta actuación, esta ballet. Y hay... Yo he visto muchachas en la calle. Yo doy clases en la sursa, yo doy clases de actuación. Y yo veo muchachitas ahí que yo digo, esta muchacha fuera francesa y fuera una supermodelo, fuera una top model en Francia. Nosotros tenemos muchísimo talento, muchísimo talento, desperdiciándose en lugares donde quizás el gobierno dominicano, la sociedad dominicana no se centra porque simplemente son comunidades marginadas. Yo tengo dos preguntas por aquí. La primera es el habitual. ¿Qué te opina de lo que dice la gente de que los actores de teatro no sirven para el cine? Y la otra pregunta es, ¿qué tú opinas de la tendencia que hay en el cine dominicano de solamente hacer comedia? Que los directores no se arriesen, los inversionistas no se arriesen a hacer proyectos que no tengan que ver que salga alfa automata, que salga a configurar la televisión, lo que le dicen por ahí, la fórmula cojipiana. Claro. ¿Qué es lo que es particular? La primera pregunta respecto a los actores de teatro trabajando en cine, lo que sucede es que hay que entender que son dos códigos de trabajo distintos. Tú tienes que ser grandilocuente en todo el sentido de la palabra cuando tú estás haciendo teatro. Tienes que proyectar la voz, tus gestos tienen que ser grandes, pero eso no es que tú eres exagerado. Es que tú tienes 600 personas frente a ti y el que está en la fila H pagó su boleta y tiene derecho a tener un contacto bueno con lo que está pasando en el escenario. Entonces, en cine se trabaja totalmente opuesto. En cine tú tienes una cámara a un metro de ti que te está haciendo un primer plano, entonces tú tienes que trabajar la sencillez, la delicadeza en los gestos. La cámara desnuda muy fácil a un actor mentiroso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué falta? Un buen director que agarre a ese actor que tiene 25 años trabajando en teatro, siendo grandilocuente, y le dice, mira, vamos a bajarle, explicar bien qué es lo que solicita, porque es muy fácil culpar al actor, pero la obra, al final, es responsabilidad directa del director. Lo que salga ahí, fulano salió sobreactuado, la luz salió mal, es responsabilidad directa del director. Entonces, aprendamos a dirigir a los actores para que se caiga de una vez y por todas ese mito de que los actores de teatro son exagerados. Y la tendencia que hay a hacer comedia, eso es marketing, o sea, eso es mercado. Lo que sucede es que nuestro público está muy acostumbrado a consumir comedia. Señores, nosotros tenemos años que el 70% de las producciones cinematográficas son comedia. Entonces, el público se acostumbró y ya probablemente no confía, el público que consume cine frecuentemente, no confía cuando se le hace una propuesta distinta a una comedia de esas comedias tradicionales. Yo creo que se debería producir muchísimo más drama y no necesariamente drama, muchos otros géneros para que el público dominicano empiece a ver que hay cosas diferentes, hay propuestas diferentes y se vaya acostumbrando. Sin embargo, en la medida que pase el tiempo, si se está logrando, Carpintero tuvo una buena aceptación, ¿ok? Veneno, que no es una comedia, tuvo una buena aceptación, pero hay que entender que eso es paulatino, eso es al paso y es fruto de que el público está acostumbrado. Código Paz también. ¿Qué opinión te merece? Ahora mismo se está dando la tendencia de que, porque tú seas youtuber o sonidista como la puedan llamar, por ejemplo, ¿crees que le suma o le resta bastante vender al cine de un momento a otras figuras por mencionarte uno como Oro24, que no se le nota que tiene una formación? Claro. ¿Qué te mereces? ¿Tú crees que le puedes sumar o le resta? Hay que entender cuál es el objetivo del productor. El objetivo del productor siempre será, siempre será el regreso del invertido. O sea, invierto tanto y recupero tanto. Es muy raro un productor que invierta en un producto sabiendo que va a perder. Eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, bueno, Sujeto tiene medio millón, digamos, de seguidores, tiene mucha popularidad, yo voy a invertir 60 millones en esta película, yo prefiero a Sujeto y no a a Juan Pérez, que es un excelente actor pero no lo conoce nadie. Eso es algo que hay que entenderlo. Entonces, yo no usaría términos como de sumar o restar. Yo diría que hay que entender cuál es el objetivo del productor poniendo a esa figura. Sí, pero tomando cuenta en eso, tú tienes que darle una buena calidad del producto. Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mira, si tú contrataste a este señor, por lo menos ocúpate de que su trabajo salga bien en la medida de sus posibilidades. Es cierto que el sujeto solamente va a caber en una producción del tipo en la que él trabajó. Nunca en la vida sujeto te va a ser el protagónico de Cocote. Jamás en la vida, ¿entiendes? Entonces, hay que entender que todo el mundo tiene quizás un pedacito del pastel en el que hablé hace un momentito, pero saber que es ese pedacito de pastel que le toca. no te puedes ir a comer el otro pedazo de pastel. Pepe, hablaste hace un momento de dar clases. Cuéntanos de esa parte quizás desconocida por muchos de tu trabajo. Yo imparto clase a niños de familia de escasos recursos. Estoy ahí en la orilla del río Osama. Tengo alrededor de treinta, cuarenta alumnos. Y yo entiendo que es una forma de yo devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por mí. la República Dominicana me educó artísticamente gratis. Yo nunca pagué un centavo en la Escuela de Bellas Artes y hoy día tengo una profesión sólida fruto de esa formación. Entonces yo entiendo que llevar lo que yo sé a estos niños de escasos recursos es mi forma de devolver lo que la República Dominicana ha hecho por mí. Y tienen un lugar en específico, un salón, tienen apoyo gubernamental o de la misma comunidad para impartir esta docencia. Sí, porque yo doy clase a través de un programa que tiene la vicepresidencia, que tiene, perdón, el despacho de la primera dama que se llama Ángeles de la Cultura. Ellos se encargan de gestionar los lugares, de viabilizar en términos generales el proyecto de llevar cultura a estos niños. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenísimo. El futuro de nosotros está buenísimo, fruto de la ley de incentivos. Se está invirtiendo dinero y como hay muchísimo más dinero, hay gente que también se da el lujo de producir cosas que pueden repercutir donde se hace cine con seriedad. Por ejemplo, Veneno. Veneno es una película que perfectamente puede representar a la República Dominicana en aguas extranjeras. Entonces, estamos saliendo un poquito cada vez más de lo localista para hacer cine con peso y no solamente lo está haciendo Veneno, lo está haciendo José María, lo está haciendo Nelson Carlos, lo está haciendo una serie de directores que representan y son los abanderados del futuro del cine dominicano. Imposible. El cine es el arte más caro de hacer y ahí no hay tutía, ahí no hay de que bueno señores, yo nada más tengo 10 mil pesos vamos a hacer una película. No, porque la maquinaria que hay que mover para hacer cine ya sea una película digamos que no sea de tu gusto o que si es de tu gusto y la película peor del mundo costó millones. Entonces, sin la ley de incentivos es imposible hacer cine. Una pregunta, ¿qué opinas del proyecto que han pasado por ejemplo en Estados Unidos que fue muy galónada que fue el Tanger que es una historia orientada a lo LGTB y fue hecho con un teléfono celular y tuvo un presupuesto de aproximadamente 21 mil dólares. O sea, ¿qué opinas de ese tipo de cine? Aquí no se puede ser ese cine de autores de cine artesanal que se hace en Chile, Argentina, Estados Unidos. ¿Quién te opina de eso? Claro que sí. Yo creo que sí, pero es importante enfatizar que esos son milagros cinematográficos. O sea, cuando tú haces una película sin dinero, sin recursos técnicos y tú haces una buena película, esos son milagros. ¿Ok? O sea, y cuando digo milagros no lo quiero poner demasiado lejos, sino que tienen que darse muchas cosas para que eso ocurra. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, señores, Nelson Carlos hizo cocote con nada, pero ese es el caso de Nelson Carlos. Recuerden que todas las reglas tienen excepciones. Ese es el caso de Nelson Carlos. es muy, digamos, es un poco cuesta arriba tú hacer una buena obra de arte dentro del contexto de los cinematográficos sin recursos. Hay que tener una gran idea, hay que tener un gran guión, hay que tener muy buenos actores, tener un equipo creativo que te diga ok, vamos a filmarlo así, vamos a hacer esto, ¿entiendes? Se puede, pero no es la norma. ¿Tú entiendes, Pepe, que ha mejorado el arte del guión cinematográfico en la República Dominicana? Porque inicialmente hubo mucha crítica con eso, películas que tú sientes que fue, el final fue como que agarraron y se acabó el dinero, vamos a mochar aquí. Y otra cosa, así como los puntos de giro que hay, la dinaridad y todo eso, y ya tú sabrás mejor que yo evaluar eso, ¿hemos crecido, ha habido mejora en eso, todavía debiéramos formar mejor a nuestros guionistas? Siempre se puede mejorar, sin embargo, en términos de guión, en los últimos 10 años se ha ido mejorando bastante, tenemos figuras muy importantes como Miguel Yarul, por ejemplo, que es un gran guionista, tenemos figuras como Daniel Aurelio, entonces, hay un grupo de personas, y me perdonan lo que no mencioné, pero hay mucha gente que está haciendo un muy buen trabajo en términos de guión cinematográfico, señores, hay gente que estudia 5 años en una universidad, guión, o sea, eso es una carrera, hacer un guión cinematográfico es una carrera, porque hay que entender cómo se presentan los personales, cuáles son los roles, el rol y el personaje son cosas distintas, el personaje es la ficción, el rol es lo que juega ese personaje dentro de la trama, entonces, este es el punto de giro primario, este es el punto de giro secundario, son muchas cosas que hay que tener en cuenta para contar correctamente una historia, evidentemente se han dado avances, pero seguimos mejorando y yo creo que en nuestro norte debería ser estas producciones cinematográficas que se están haciendo en Chile, que se está haciendo en Argentina, producciones cinematográficas coreanas, que los coreanos ahora mismo están haciendo un cine brutal, brutal, entonces, no necesariamente, señores, no necesariamente los referentes tiene que ser el cine de industria norteamericano, no necesariamente tenemos que hacer lo mismo que hace Avengers, o lo mismo que hace Aquaman, señores, tenemos, en América Latina tenemos un secreto de sus ojos, tenemos un tesis sobre un homicidio, tenemos el club, tú sabes, tenemos cine que puede servir de referencia, no tanto para nosotros, sino para cualquier persona que haga cine en cualquier parte del mundo. Bien, pues, vamos a reiterarle al público la invitación a Sin Zapatos No Hay Paraíso. Nosotros vamos a presentar la obra Sin Zapatos No Hay Paraíso, estaremos en Casa de Teatro, 15, 16 y 17, 22, 23 y 24 de marzo. Las boletas ya están a la venta en WEPA Tickets y la pueden comprar tan súper barata y no se va, no se va, si confiaron en mí como actor, confíen esta vez en mí como director. Bueno, pues, eso es todo por el día de hoy, se despide Moisés Arias, vamos a dejarlos con la promo nuevamente de lo que es Sin Zapatos No Hay Paraíso. Toño, un joven noble que por desgracia vive con Paco, un desalmado, ambicioso, demagogo, Richardson Díaz, Vicente Santos, en una lucha a muerte, desaceteada, sin componte, todo por un par de zapatos, Sin Zapatos No Hay Paraíso. Casa de Teatro, una obra de Pepe Sierra.